El Consejo de Ocaña ha comenzado un proceso de control político sobre los funcionarios del gobierno local y los gerentes de empresas en la ciudad. Durante las sesiones, los ediles examinarán las actuaciones de los funcionarios y gerentes, revisando el cumplimiento de sus responsabilidades y la ejecución de los proyectos en marcha. El día de ayer, lunes 26 de agosto, iniciamos con el control político a todos los secretarios de despacho. En el día de ayer iniciaron los secretarios de la UTA, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. Bueno, a través de estos controles políticos queremos que la comunidad se entere de lo que cada secretaría viene realizando para el beneficio de todo el municipio de Ocaña. Esta iniciativa busca garantizar la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos en las empresas, así como también evaluar la gestión de los funcionarios encargadas de las diferentes dependencias para el desarrollo del municipio.